A todo esto el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca comenzó a evaluar los daños climáticos en el sector granjero. Para ello la cartera inició un proceso de evaluación invitando a que los representantes de los productores expresen sus inquietudes en el ámbito de la Junta Nacional de la Granja. Para esta oportunidad la Secretaría de Estado no desarrollará una política subsidiaria entre los damnificados. En cambio la medida será continuar promoviendo los seguros en el rubro de forma de contar con un sector más sólido y que esté preparado para las adversidades que se le presenten. Según las propias palabras del Subsecretario del Agro de nuestro país, el ingeniero agrónomo Enzo Benech, la intención es fomentar el hábito de prevención a nivel de la producción. Tuvimos una reunión con la Junta de la Granja, la Junagra, venimos trabajando y como siempre aquí la idea nuestra es tratar de ser proactivo y trabajar obviamente con los productores y con las gremiales de productores tratando de dimensionar estos eventos. No es sencillo porque la lluvia no es pareja y porque la producción agropecuaria también es una producción a cielo abierto y obviamente asume riesgo. Pero esto es coherente con lo que hemos tratado de hacer desde el Ministerio, que ustedes saben, y es de estar atendiendo permanentemente qué es lo que pasa en el productor, pero también de trabajar sobre bases de seguro agrícola. Así lo hicimos con el granizo y desde ahí que subsidiamos una cuota importante de los seguros que la gente aplica, pero también a fin del año pasado lanzamos el primer seguro por índice que tiene que ver justamente con la problemática que hoy tienen los productores que es el anegamiento de los suelos. Estas son herramientas nuevas, pero nosotros no concebimos otra forma de trabajo. Los seguros justamente están para eso, están para proteger al productor. Es muy difícil que nosotros desde el Ministerio, no solo que es difícil, sino que a veces es injusto, podamos estar cubriendo las expectativas que son de un trabajo a la intemperie y que es un riesgo de la actividad productiva que todo tiene. Así que estamos evaluando, estamos trabajando, pero esto confirma una vez más que las líneas de trabajo tienen que ser justamente por la previsión, tienen que ser por el aseguramiento, tienen que ser por tecnologías modernas que nos permitan cubrirnos cuando los temas del clima están presentes como en esta oportunidad.